Un matrimonio saltillense recibió este viernes una niña en adopción. Tras dos años de trámites y convivencia, el Consejo Estatal de Adopciones la calificó de apta. Tienen varios años de casados y no lograron ser padres de forma natural. Por eso, decidieron iniciar trámites de adopción. Hoy que recibieron la noticia, compartieron su felicidad. Queríamos complementar nuestro hogar, complementar la felicidad que ya tenemos en el hogar. Entonces, para nosotros ha sido un proceso un poquito largo. Ha sido fácil, porque la gente proniflo hace muy fácil. Nos ha ayudado mucho en el camino. Mucha emoción, nervios. Yo creo que experimentamos un poquito de todo. Fue una noticia muy agradable después de pasar dos años en espera. La verdad fue algo muy gratificante recibir que ya había alguien para nosotros. Es un cambio completo. Lo notamos con la primer convivencia. Teníamos una idea de lo que esperábamos, pero realmente ni todos los cursos, ni todas las pláticas, ni los seminarios, ni los libros que hemos leído nos preparaban para ese momento. Te cambia la vida. Ahora empiezas a pensar en qué haremos este fin de semana con la niña, qué estará adecuado hacer, a qué hora hay que levantarse. Los nuevos padres de familia señalaron que tienen un proyecto muy importante para su hija, darle amor, cuidados, educación y todo lo necesario para verla feliz en todas las etapas de su vida. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó, Eduardo Hernández.